La Chequina Chequina es una palabra que no aparece en la Biblia, pero es un sustantivo arameo que era el idioma hablado por Jesús y que se usaba para referirse a la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios implica vivir bajo el amparo de Dios, bajo su morada. La presencia de Dios en nuestras vidas es lo más importante. Sin ella, vivimos perdidos, desubicados. Entramos en conflictos muy profundos con nuestra propia naturaleza, porque fuimos creados por Dios para caminar en su presencia. Cuando el ser humano no camina bajo el Chequina e intenta reemplazar esta presencia divina con otras cosas o personas que parecieran llenarlo, se expone tarde o temprano a sufrir las consecuencias nefastas de no vivir bajo este amparo. Y es que el Chequina es un regalo de Dios. Es una forma de expresar su gran amor por la humanidad. Es esa sombra del Altísimo que nos cubre, que nos protege, que nos guía, que nos guarda. Y para que esa Chequina actúe sobre nosotros, se requiere una sola condición, que aceptemos su presencia en nuestras vidas. Cuando tratamos de reemplazar a Dios con algo o con alguien, es cuando nos alejamos de esa presencia, del alcance de esa sombra divina que nos protege. Y al alejarnos de ella, sentimos ese inmenso vacío que deja la ausencia de Dios en nuestras vidas. Esta presencia divina siempre ha acompañado al pueblo de Dios, a los que creen en Él, a los que confían en Él, a los que no se apartan de Él. Hay muchas historias de la Biblia que se refieren cómo la presencia de Dios fue de bendición para su pueblo. Pero hoy nos referimos a la Chequina, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto a través del desierto. Los desiertos tienen una particularidad. Son sitios áridos, secos, con escasa vegetación, pero con una singularidad. De día son muy calientes, pero en la noche son extremadamente fríos. Y Dios, ante esta singularidad, manifestó su presencia, su acompañamiento al pueblo de Israel de una manera excepcional. Su presencia, su Chequina, se expresaba palpablemente. En el día los cubría una gran nube para protegerlos del calor y del sol. Mientras que en la noche, los cubría una gran columna de fuego para darles iluminación y calor. Yabé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día, iba en una columna de nube. De noche, en una columna de fuego, iluminándolos para que se anduvieran de noche como de día. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego de noche. Éxodo, capítulo 13, versículos del 21 al 22. Mientras ellos caminaban, siguiendo a Moisés, al escogido de Dios, el Señor iba delante de ellos y estaban cubiertos por su Chequina. No obstante, si alguno decidiese quedarse o tomar otro camino, ya quedaba desprotegido de esa gran presencia de Dios. Esa presencia de Dios, ese Chequina, sigue vigente hoy en nuestras vidas. Sigue activa entre nosotros, si decidimos mantenernos bajo su amparo. Si no nos desviamos del camino, si no nos alejamos de Dios. Hoy como ayer, Dios sigue protegiéndonos con una inmensa nube de su presencia, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras angustias y dificultades. Hoy nuestro Creador continúa guiándonos e iluminándonos con una gran columna de fuego para que nos mantengamos lejos del pecado y así nunca separarnos de él. La Chequina es nuestra bendición, es nuestro regalo, es nuestro apoyo que nos ayudará a caminar por el desierto de nuestras vidas. Hoy puedes escoger si regresas bajo su amparo, o te mantienes lejos de él. Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Amén